Luchado, no sé lo que viste en mí, no sé lo que he querado, mientras es 24, sabías así. Luchado, no sigues viviendo aquí, no hubiera quedado tan rojos por ti. Luchado, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí. Luchado, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí. Luchado, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí. Luchado, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí. Luchado, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí, no sé lo que viste en mí. Si quieres prisa, si se te hace raro, vete de aquí. Si vas con los cristales empañados, todos vienes a por ti. No sé lo que viste en mí, he pensado en llamarte mi bebés, ya sabes que sí. Gracias.